Te quiero Te adoro Mi linda muñequita Yo sé que tú comprendes Mi amor sentimental Página blanca fue tu corazón Donde escribimos una página de amor Ven, ven, ven dulce bien Ven a darme los besos de amor Que sin ellos no puede vivir Mi corazón Tú me quisiste, te quiero yo aquí Porque te alejas y te vas de mí Donde fue dulce bien Ven a darme los besos de amor Que sin ellos no puede vivir Mi corazón 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 Mi corazón